El miedo era un perro que andaba por toda la casa, lo adoptamos el día que mi padre nos abandonó. El miedo a la locura es el miedo a verse ese mar inmenso en el que navega lo racional. Mi hermano mayor procuraba que no nos mordiera el alma, mi madre nos acariciaba el rostro para borrarnos sus lamidas. Generalmente la universidad nos enseña que el hombre es lenguaje, cuando tú te dices tienes miedo a la locura, me estás preguntando, tienes miedo a dejar de ser racional. A todos nos roía el sueño y nos ladraba en el pensamiento, a mi hermana y a mí nos tocaba darle de comer, le acercábamos en un plato nuestro corazón palpitante. Música 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 Música